Aquí tiene mucho para dar y una persona muy preocupada desde hace tiempo cuando empezó a pedir las NEDU para Junín y me llama permanentemente para pedir servicios para las agentes de Junín. En algunos casos para los abuelos, en este caso para los que están a punto de retirarse de su vida laboral. Hablando con las personas encargadas que dictan los talleres aquí en nuestra ciudad, nos contaban que los resultados fueron muy buenos, pero aunque aún todavía les falta costar sacar a la gente de sus casas, que se anime, que vengan, gracias a los buenos resultados, la idea es poder seguir con estos talleres. Por supuesto que sí, seguir es darle continuidad al programa que significa nada más ni nada menos que poder ayudarlos y soy, si se quiere reiterativo en esto, ayudarlos para que puedan insertarse en el nuevo mundo porque creemos que les puede ser muy útil. Y en realidad algunos se abocan a sus nietos, que no está mal, otros se abocan al teatro, otros a la música y bueno, que puedan, nosotros estamos para ayudarlos y para acompañarlos. Como ANSES está presente desde el nacimiento hasta que la persona deja su vida, queremos estar presentes en esta etapa que es fundamental y teniendo en cuenta el rol que tiene el Estado hoy de estar al lado de la gente, acompañándolo en cada acto, en cada situación, no solamente en los momentos de angustia, sino también en los momentos de felicidad, como puede ser esto. Bien, doctor Claudio Ricasoli, alguna de las actividades, también proyectos que llevaron a cabo ANSES en el hospital fue la terminal de autoconsulta, que cuando usted aún no estaba de licencia. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se viene realizando este trabajo allí? Bien, tal como te decía Walter, es decir, nosotros tenemos una coordinación entre el trabajo nuestro y el de ellos de ANSES y lo que tratamos de hacer es aprovechar todo lo que nos brinda ANSES, lo que ANSES le brinda a todos los vecinos de todos los habitantes de la Argentina, en este caso los habitantes de la ciudad. Y bueno, una de las cosas fue la terminal de autoconsulta, que realmente nos ha dado un resultado muy, pero muy bueno, tanto sea para lo que es el uso del empleo hospitalario, como para la gente que concurre a hacer uso del hospital o a gente que ha ido exclusivamente a hacer algún trámite en la terminal de autoconsulta para no trasladarse hasta el Udadi de acá de Junín. Así que realmente muy contentos y bueno, ahora fortaleciendo el trabajo con los abuelos y la preparación de ellos para una nueva etapa de su vida, que es la vida después de dejar de trabajar.